Nos encontramos con Quique Guglielmotti, secretario del Partido Comunista Regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contanos, Quique, qué representa para vos y para el Partido Comunista la presencia de Obama en estos 40 años de recuerdo del genocidio iniciado el 24 de marzo de 1976. Pienso que es un intento de afrenta a todo nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo de toda nuestra América. Y que acá en esta demostración que hay tradicional de combate de unidad de nuestro pueblo también se lleva implícitamente un repudio, tanto él como su socio principal que Macri que ustedes habrán visto todos los halagos de parte de Obama contra Macri. Naturalmente que lo halaga, primero porque recompone las relaciones carnales con el imperio. Lo halaga porque está produciendo en tres meses una cantidad impresionante de despidos más de 110.000 trabajadores y se ha despedido del área del Estado, del área privada. Lo halaga porque inclusive lleva implícita en su acción de gobierno la recomposición de un liderazgo por derecha en nuestra América que pueda volver al sometimiento tradicional que siempre impulsó Estados Unidos. Quedan todavía cuatro años de esas políticas. En ese lapsus, ¿qué puede hacer el campo popular argentino? Yo creo, muy buena la pregunta, creo que el campo popular como se demuestra hoy acá tiene que asumir el desafío de construir una fuerza política que nuclee, reúna todas estas culturas diversas que rescatan la bandera de la memoria, de la justicia, del castigo a todos los criminales, genocida y en esa fuerza política con un enfoque latinoamericanista acortar los periodos de sufrimiento de nuestro pueblo. Es decir, que cuanto antes se vaya este gobierno y sea relevado por una construcción del campo popular como la que está expresada en esta plaza, volveremos a nuestra América a instalar una opción frente al capitalismo, el régimen de explotación que viene a sostener Obama y su hijo Mauricio Macri. Muchas gracias.